Muchas gracias Jerko, nos vemos, buenos días. Buenos días. Y en lo que hoy le recomendamos de YouTube, tenemos la campaña de una conocida bebida que con motivo del estreno de la última película de James Bond decidió retar a sus compradores a pasar obstáculos en 70 segundos para conseguir entradas. Por favor, analice y vea lo que sucede después de esto. ¡Suscríbete! Claro, un obstáculo tras otro esto para conseguir las entradas para la última película de James Bond y por supuesto algunos lo consiguieron con aplauso incluido. Entonces, luego de revisar este video, quedé completamente informado en la edición matinal de Meganoticia con Macarena Puyredón y Francisco Eguiluz. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos.